Me sabe a tranquilidad, me sabe a que trabajé duro por esto y tengo un buen sabor de boca sobre esto. Entonces puedo estar bien un rato y pues nada más queda corregir detalles, seguir adelante y seguir paso a paso. La verdad es que me costó, me costó, sabía que iba a ser difícil, pues nunca imaginé que tan difícil podría ser y creo que la clave de esto fue el vivir cada uno de los combates, sentir que los tenía ganados o asegurados, sentir esa adrenalina, esa emoción, ese compromiso y creo que eso fue lo que me hizo la diferencia de cada uno de estos. Ya había tenido un mal año y creo que pues con esto ya me vuelvo a posicionar en un buen lugar en el ranking, claro que esto no está escrito, todavía quedan muchas cosas y como lo he mencionado antes, este, no quiero ir pensando en metas muy largas, quiero ir poco a poco, es joe, próxima meta hosteoamericano si Dios quiere, este, y hasta ir, no, no irnos más allá porque el que hay mucha barca, poca pierda, entonces, paso a paso.